Una avalancha originada hacia la medianoche del viernes 31 de marzo, afectó a más de 15 barrios del municipio de Mocoa en Colombia, llevándose consigo viviendas, postes de energía, vehículos y árboles. La cifra de personas fallecidas, de acuerdo con el último reporte, asciende a 254, mientras que el número de heridos se mantiene en 400 personas. Llovió 130 milímetros, usualmente en un mes. Llovió aquí 400 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que el 30% de la lluvia de un mes se produjo anoche. Tropas de la XXVII Brigada de Selva, adscritas a la VI División del Ejército Nacional, Policía Nacional, Fuerza Aérea, Defensa Civil y la División de Asalto Aéreo, y su grupo de rescate de personal, trabajaron en conjunto apoyando la labor humanitaria en Mocoa, Tutumayo, tras las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de los ríos de Mocoa, Mulato y San Goyaco. El Instituto de Hidrología Meteorológica y Estudios Ambientales en Colombia, advirtió que todavía hay cerca de 12 millones de colombianos en riesgo por las amenazas de inundaciones en la actual temporada de lluvias del país andino. Los departamentos con mayor población expuesta a inundaciones son Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, Antioquia, Córdoba, César, Cauca y Meta. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.